Mixt Tú eres la reina del precipicio, la que besa por oficio, por temas de amores Tú eres la bruja del maleficio, la que miente por vicio, reina de corazones Tú eres la que llama al malparida, la que aprieta las heridas para echarse a reír Con el mal de tu escalera siempre fuiste la primera de la clase en el arte de mentir No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te llama la malparida Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te llama la malparida Tú eres la reina de los cepesos, la boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio, el labio del misterio, la voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia y controla tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalbada, una mujer muy despejada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te llama la malparida Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, muy mala, te llama la malparida Y eres mala, muy mala, muy mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, te llama la malparida RICS